muy buena mi gente bienvenido otra vez más al canal a mi canal a su canal en esta ocasión vamos a estar haciéndole un unboxing o desempaquetado a un speaker bien peculiar ya le habían hecho uno previamente a uno de mario lo voy a dejar por aquí la tarjetita por este lado por este lado no sé por uno de los dos lados va a aparecer pero se lo voy a dejar por ahí para que vayan y lo chequeen también un speaker de mario pero en esta ocasión es bien peculiar es un speaker una bocinita con la forma de esta lata de cerveza que mucha gente la conocen y ahora verán estos tiempos más por el nombre es una cerveza mexicana igual no es una cerveza real es un speaker una bocina un parlante como quieran decirles una bocinita bluetooth que se puede conectar a equipos que sean bluetooth ya sea un celular ya sea un mp3 en fin cualquier dispositivo que sea compatible con bluetooth se puede también conectar a través de usb también tiene un puerto usb y también ella puede utilizar tarjetas micro sd de memoria para colocársela para que así también reproduzca la música que tenga almacenada en ella ok no vamos a ir al unboxing sin antes decirle como siempre que esto es un vídeo no patrocinado una bocinita bien curiosa se trajo al canal está muy bonita la voy a estar colocando después por acá por la estantería y recuerden mi gente antes que nada suscribirse al canal si no lo están y darle like al vídeo para que youtube lo siga recomendando y recomiende también más vídeos de mi canal y el que no esté suscrito que se suscriba que por favor se suscriba de la para así seguir creciendo que ya estamos casi llegando a los 100 tengo un par de ideas por ahí que estar comentando más luego y nada este sin más preámbulo se me olvidó comentarles un minijuego por ahí pendiente que ya ustedes si vieron el vídeo pasado van a saber de qué se trata saben que por ahí están los impostores son dos de ellos que están por ahí en la escenografía así que si los logran ver me dejan saber si los vieron me lo comentan abajo en los comentarios a ver si fue cierto que los encontraron bueno nada ahora sí sin más dilación bueno aquí tenemos la speaker bluetooth de la marca corona extra una bocinita en forma de lata de la cerveza corona extra cerveza mexicana y nada vamos a estar haciendo un pequeño unboxing para ver verla entonces cómo es que la bocinita es cómo funciona y cada vez como es el volumen cuánto fuerte se escucha aquí dice que se puede variar con dos bocinitas a la misma vez ya que este doble es wireless estéreo dice que más empieza por aquí en alámbrico en forma de lata obviamente con la marca y corona por acá pues básicamente lo mismo y aquí atrás están las especificaciones de cuánto pesa dice que pesa 80 gramos dice que materiales hay días señales rango de ruido igual o menos 85 decibeles tiene fm tiene entrada auxiliar y también tarde para tarjeta tf a un altavoz de 3 watts y dice que la el tiempo de reproducción es de 120 a 150 minutos dice por aquí vamos a estar variando la cuenta de esto a ver si funciona por acá abajo no dice nada más que si el logo de bluetooth es una marca registrada y corona también correcto vamos a abrirla entonces para ver cómo se pareja y cómo funciona qué no tiene un puerto usb dice por aquí que tiene un botoncito para subir bajar volumen y bajar volumen o brincar la canción hacia el frente o retroceder por acá tiene tf que es para colocar la tarjetita por aquí tiene un puerto de carga de dice de c5 voltios facilidad y aquí tiene lo que es para audífono el puerto jack y aquí se aprende y se apaga vamos a verificar si viene con carga si viene con carga verdad porque desconozco si trae carga vamos a ver qué más hay por aquí dentro supongo que tiene que estar los cables de carga lo que aquí atrás también dice con lo que es compatible porque son los cables citó de cargar verificar correcto y un manual de instrucciones el manual de instrucciones y por aquí tiene el cable citó para cargarla y el cable jack auxiliar que es estéreo de dos canales bueno vamos a encenderla a ver si tiene batería lo que dice que el dispositivo está listo para variarse vamos entonces a a variarlo con mi teléfono vamos a ver si ahora consigue que corona aparece con corona vamos a darle aquí dice que se parió correctamente bueno vamos a poner un vídeo de los medios bar que se pongo música me cae copyright así que vamos a buscar un vídeo y todos los míos aquí en youtube rápidamente vamos a colocar el mismo de la bocinita de mario que es otra bocinita parecida así se escucha con el volumen completamente en el teléfono hasta arriba aquí vamos a ver si tiene dice que se sube el volumen vamos a verificar si aquí se subiría aunque dice que está hasta el último si lo dejan hacia allá hundido del lado pegado hacia el lado izquierdo sería completo el volumen aquí ya como pueden ver el cuarto lo tengo ya todos los que son los jueguitos varias decoraciones y para acá para el lado derecho baja si hundimos el botoncito el vídeo se detiene no digo nuevamente el vídeo continúa si te doy un clic hacia la derecha brinca el vídeo bluetooth hay donde super mario ok si le doy un clic en un producto que hacia atrás lo puso ok se fue al vídeo anterior un clic para atrás vídeo anterior un clic para frente vídeo siguiente si lo dejas hundido baja el volumen hacia la derecha si lo dejas hundido sube el volumen hacia la izquierda si lo hundes una sola vez si lo hundes otra vez el vídeo se detiene o la canción verdad o la música que esté escuchando nada eso sería todo por lo que es con respecto a este speaker verdad esta bocinita a este parlante con la forma de una lata de la cerveza corona cerveza mexicana y nada pero que le haya gustado el vídeo así que llevamos entonces ahora al final bueno gente eso fue todo por un boxing fue algo pequeño algo corto para que vieran esta bocinita tan curiosa verdad espero les haya gustado el vídeo o el voy recalco mi gente que por favor si ven el vídeo denle el like para que así youtube siga recomendando mis vídeos para que tenga más vivo para que el canal siga creciendo para que sean conocidos verdad el canal y nada los que no estén suscritos suscríbanse tengo mucha gente que me están viendo los vídeos pero no me dejan el like tampoco se me suscriben y me harían un gran favor ok es que por favor se los pido de favor que eso no cuesta nada eso es gratis e igualmente tampoco es que youtube le dice a todo el mundo quien está suscrito y quien le da like eso no no pasa entiende simplemente pues sale el like y ya es la suscripción yo ni sé quiénes son los que se suscriben pero simplemente pues se los pido de favor de la que dejen el like por ahí que comenten también si quieren comentar si hay alguna duda si alguna recomendación que tengan en fin lo que ustedes quieran nos dejan ahí los comentarios y compartan los vídeos comentan etcétera etcétera nada mientras eso sería todo por este vídeo es un vídeo pequeño un vídeo corto porque me gustó la bocinita estuvo curiosa y le vamos a llevarla al canal para que la gente también la vea y nada este sería todo en este vídeo lo espero un próximo vídeo game peace y